Hola a todos, mi nombre es Daniel, tengo 32 años, vivo en el sector sur de la ciudad de Quito, Ecuador. Yo estoy colaborando con el Banco de Alimentos, transportando el alimento donado. Me encuentro cargando gavetas, gavetas vacías para acercarnos a retirar 1.500 pollos. La importancia del Banco de Alimentos en estos momentos es clave en este momento de crisis sanitaria, ya que el alimento que es donado es entregado y distribuido a fundaciones y a familias de escasos recursos. Yo hago esto por muchas razones, yo lo hago por ayudar, por servir al prójimo. Y pienso que todas las personas nacen con ese sentimiento de solidaridad en el corazón. ¡Suscríbete al canal!